Aznar ha vuelto. Después de su intervención televisiva ayer noche en Antena 3, ya es imposible evitar que se agrupe en torno a Aznar el descontento, que es mucho, en las filas del Partido Popular, de forma que con su intervención ayer abrió una vía de agua en el seno de su propio partido. Estuvo tremendamente durísimo con Rajoy, porque el retorno de Aznar vino acompañado de una especie de presentación de programa. No es que se limitara a decir que no descartaba volver, cosa que hizo dos veces, porque dos veces le preguntaron, sino que, como digo, atacó a Rajoy de una manera integral como quien estuviera presentando un programa alternativo y estuviera criticando el programa adversario. Lo hizo de forma rotunda, consistente, sin dejar la más mínima duda y sin que ninguna frase de cortesía pudiera ser más o menos utilizada como compensación. Ni una palabra de cortesía para Rajoy, frío helador, en una crítica feroz que incluía algunos elementos muy claramente compartibles, como la falta de liderazgo, la necesidad de un gran proyecto y que en otros capítulos resulta muy difícil de compartir porque Aznar, naturalmente, como Mourinho, es de los que no tienen más mínimo sentido de la autocrítica. Tiene un ego colosal y, por eso, a la hora de analizar su pasado y los éxitos de su pasado, se le olvida recordar que incubó la gran burbuja que después estalló y, sobre todo, se olvidó de que aquello pasó y no puede volver a pasar. Cuando él se presenta a sí mismo como un hombre que hace, en fin, milagros en el mundo del trabajo, creando un montón de puestos de trabajo, se cree que pasa porque está él y no se acuerda que fue porque desencadenó la que desencadenó en el sector inmobiliario. Ahora ella no lo podría hacer. ¿Cuál sería la locomotora para eso? Pero, en todo caso, él ayer reapareció como quien presenta su candidatura, como quien critica la candidatura adversaria y como quien hace un desplegable con las cosas que él haría en ese momento en su partido. Como decimos, lo más notable de esa intervención fue la claridad con la que estaba expresando su hostilidad a Mariano Rajoy y la conciencia que debería tener de que eso estaría produciendo una fisura en su partido, colocando a unos con él y a otros frente a él. Esas cosas, una persona leal las dice en el seno de su propio partido, las dice dentro de los órganos de su partido. Él es, además, presidente de honor del partido. Tiene, por tanto, amplias oportunidades de hacerlo desde una tribuna mucho más leal. Sin embargo, utilizó un mecanismo que, sin duda, debe estar provocando un auténtico sarpullido en el Partido Popular. Por otro lado, esa teoría del yoísmo, yo-me-mí, que caracteriza a José María Adnar, quedó de manifiesto también en el tema de los sobresueldos sobre los que fue preguntado y sobre los que respondió hablando de él. Yo no he cobrado sobresueldos. No dijo nada de que hubiera podido participar en los sobresueldos que cobraron los demás. Recordamos que ayer mismo un hombre tan poco sospechoso de ser enemigo de Adnar, como Jaime Ignacio del Burgo, había dicho que Adnar pactó con él los sobresueldos que fueron pagados a un diputado de la formación en Navarra, Calixto Ayessa, de manera que tendría otras muchas cosas que decir en torno al tema, pero él se limitó a hablar de sí mismo. Yo no he cobrado sobresueldos. Haciendo, como digo, en este caso, como en los demás, una verdadera exhibición de egoísmo, de narcisismo político y de un egoísmo, de un egotismo, que, sin duda, está haciendo ahora mismo, en fin, bastante daño al seno de su propio partido. Porque hay una cosa ya muy clara, y es que, aunque seguramente hoy todas las formaciones políticas del PP, incluso tal vez el propio entorno de Adnar, traten de rebajar la tensión, la intensidad del terremoto de ayer, el seísmo ya ha producido sus efectos y es seguro que en este momento están ya agrupándose en cierto sentido los pensamientos en torno a Adnar o a Rajoy, en todo caso debilitando de una manera indiscutible la propia figura de Adnar. En este momento ya el principal problema para Rajoy ya no es Rubalcaba sino Adnar. En este momento la principal oposición para Rajoy ya no es Rubalcaba sino Adnar. Esta es, por tanto, una importante avería que forma en el interior de su propio partido quien, desde su cargo y por su responsabilidad y por su historia, debería tener el máximo cuidado en no hacerlo. Ya lo ven. Rajoy, cuando aparece, produce siempre un determinado tipo de problema. Y en este caso, al margen de cuáles sean las consecuencias que posteriormente se fueron observando y cuál sea su papel, si se reaparece o deja de reaparecer, ha producido ya en este momento un gran desgarro en el seno de su propia formación. Me parece un caso de deslealtad sencillamente inexplicable.